La Facultad de Medicina de la UAM surge cuando se detecta la necesidad de que en el estado de Morelos se creara una escuela que resolviera la problemática de alumnos que querían estudiar esta carrera y por otra parte, para solucionar la situación social relacionada a temas de la salud. Ya ahorita es una facultad de medicina que en su momento pasa de escuela a facultad cuando se inician precisamente las actividades del posgrado y a partir de ahí también no solo la licenciatura de médico cirujano sino el posgrado pues han crecido de manera notoria. Entonces ahorita podemos hablar de que tanto en la licenciatura como en el posgrado prácticamente tenemos programas ya de calidad, nuestra licenciatura reconocida con el nivel de calidad y al menos dos programas en el posgrado también con reconocimiento por parte de CONACYT como Programas Nacionales de Calidad y estamos en ese camino, comprometidos a que cuando menos debamos de tener dos programas más de calidad. El año pasado la facultad estuvo bajo la evaluación del COMAEM para obtener la acreditación de este organismo. Se espera una respuesta positiva debido a la calidad de esta unidad académica y se tienen proyectos muy importantes por realizar. Verdaderamente nuestra facultad ha tenido un crecimiento enorme en muchas áreas de lo cual nos sentimos bastante orgullosos y esto nos da una competitividad precisamente en la preparación de nuestros alumnos hacia el exterior y como decía, pues nuestros alumnos pueden estar en cualquier hospital de México y del mundo y sentirse cómodos, sentirse competitivos, sentirse con la preparación suficiente para el trabajo que ahí estén desempeñando. La Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios es una unidad académica sumamente consolidada y con una estupenda aceptación social. Esto como resultado de un gran trabajo previo, actualmente la matrícula cuenta con 920 estudiantes en licenciatura y posgrado. Enhorabuena a la Facultad de Medicina de la UAM.